¿Estás listo? El día de hoy les traigo una novedad de una película que me gustó mucho Y es algo infantil, pero sí es muy familiar y también es algo divertida Una que me gustó en el 2006 Se llama Menores sin Control Unos niños quedaron atrapados en un aeropuerto por una fuerte nevada Y no podrán subir a sus aviones hasta que mejore el clima Y se quedan atrapados en un aeropuerto llamado Aeropuerto Internacional Hoover Y digamos que muchos niños están viajando sin la compañía de sus padres Pueden autorizar un permiso a los padres para que los menores puedan viajar sin su compañía Pero recibe el resto de su familia, claro No sé si también el aeropuerto de aquí que tenemos aquí en Medio, Yucatán, México También ofrece eso Y digamos que los meten a una sala de menores que es para que se diviertan Pero ahí no es un lugar muy divertido Muchos niños están haciendo travesuras y siendo muy, muy, pero muy traviesos Y están actuando de una forma muy, pero muy, muy, pero muy incómoda y loca Y no tienen ni control de sus hábitos Y también son odiosos y traviesos y algo malos y crueles Con los asistentes de vuelo Y parece un raro lugar Y parece una prisión, podemos decir, parece una prisión con que es puro concreto Y digamos que se quedan atrapados unos niños llamados Spencer, Katherine, una tal Donna, un tal Charlie, una tal Donna y un tal Vic Solo que digamos que cinco de ellos salen del aeropuerto y hacen travesuras por todo el aeropuerto Uno pide comida y no puede pagar La que es la tal Grace es rica y se mete a un club de primera clase y hace un día de spa Pero luego le preguntan si vea sin compañía Y luego ya lo saben los guardias Y luego dice que le dice a los guardias que se puede vestir o tiene que seguir desnuda Y luego digamos que esa tal Donna roba un vehículo de equipaje para conducirlo por todo el aeropuerto Y luego digamos que también ese niño gordito llamado Vic Está jugando en un almacén de equipo de emergencia Y con que la madre está muy preocupada por sus dos hijos O sea la mamá de Spencer y Katherine le llama a su papá Y luego le dice que tendrá que conducir toda la noche para ir por ellos Pero su auto es muy lento, es ecológico Y va muy lento Pero ustedes que piensan, un auto que sea ecológico y puede ir muy lento Puede ayudar un poco al medio ambiente Ustedes que piensan Y si, el papá también pasa por sus sucesos muy chistosos, muy incómodos y algo locos, en serio La parte que creo que me da un poco de risa es cuando habla otra vez con el papá de los niños Con que ya su mamá y su ex esposa están divorciados Luego le aclara que no debería estar hablando por un teléfono que está al lado de una carretera Puede haber muchos accidentes Y si pasa un accidente Un auto sale de la nada y atraviesa el vidrio de su auto Y luego con que escaparon de la sala de menores esos niños Se quedaron los cinco encerrados ahí Porque los demás los metieron a un hotel Llamado el Hotel Posada Internacional Hoover ¿Ustedes que piensan? ¿Creen que un aeropuerto público también tendrá su propio hotel personal para hospedar a gente debido a un fuerte clima? ¿Ustedes que piensan? Me opinan sus comentarios Y luego hacen otro truco para escapar de la sala de menores y encontrar a la hermana de Spencer Y luego digamos que se separan El niño gordito sale del aeropuerto para conseguir un algo de navidad Y los que quedan que son cuatro van a un área de equipaje sin reclamar Que es el área de reclamamiento de equipaje Y la seguridad es poca Lo sabe ese de Charlie porque viaja a ese aeropuerto cada semana Y recuerda todos los horarios de los guardias Y luego digamos que Si logran llegar allá Pero si dejan salir a un perro para que les muerda las navidades a los guardias Solo para distraerlos Pero lo molestaban No está bien molestar a un animal Y luego digamos que Si logran ocultarse de un hombre que dirige el aeropuerto llamado el señor Porter Y su nombre completo es Oliver Porter Y digamos que también él está muy decepcionado porque no pudo viajar Tenía planes para ir a Hawái Pero por la nevada por eso nadie pudo ir a ningún lado Y está muy molesto Él por que tuvo que quedarse para cuidar a niños Algo así piensa Y luego si logran huir a ese hombre un poco cruel Y luego la parte que también me da risa Es cuando Charlie se metió en una maleta Y luego lo pone en una sino transportadora Y llegan al almacén de equipaje sin reclamar Y comienzan a recorrer todo el almacén Para buscar cosas que la gente perdió hace mucho tiempo Wow, ustedes que piensan ¿Creen que un aeropuerto podría vender cosas que la gente no reclamó Hace como más de 100 años o más de hace 50 años? ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que eso es posible? Opinionos en comentarios Y luego están bailando en ese lugar Porque la tal Grace encuentra una reproductora de 8 canales Y es de cintas Y comienzan a bailar Y se comienzan a morar de tales peces de la tal chica esa llamada Grace Y luego se diviertan Y con que Donna salva a Charlie Y comienzan a morarse también de él Y quiere bailar con él Y encuentra muchas cosas para llevarse Y también encuentra un paquete de walkie talkies Que también tienen una micro cámara ¿Ustedes qué creen? ¿Qué piensan? ¿Será posible eso? Que haya walkie talkies con una micro cámara Que puede grabar algo Wow Y luego con que ya ven que están bailando En el almacén Ya lo saben los guardias Y tienen que volver a escapar Y están escapando por la parte de atrás Y tienen que llegar al hotel De alguna forma Y están muy lejos Y se les ocurre una idea Usar una canoa como un trineo Y toda la gente Que son los guardias del De seguridad Y el personal del aeropuerto Toma una cosa Y comienza a deslizarse la nieve Con un kayak O cualquier cosa que encuentren Para que sea como un trineo ¿Ustedes qué piensan? ¿Se podría hacer un bote? Como un trineo Para deslizarse la nieve Aunque no sea un trineo Aunque no haya agua Si fuera un bote pequeño Como una canoa Un crucero lo dudo mucho ¿Ustedes qué piensan? Opinios y comentarios Ya se deslizan Y comienzan a pasar un momento divertido Y son perseguidos por los guardias Y hacen lo posible para evitar Que los alcancen Y muchos guardias reciben Un serio accidente Son golpeados por árboles Porque no encontraron algo Que en verdad No los mantenga firmes No les sirvió Como para eludir Los árboles Orale Un agarró un neumático Y quedó atrapado en él No creo que está bien Usar un neumático Para deslizarse Un kayak Si le sirvió un poco Al señor Porter Si Y uno usó un disco De una batería Para deslizarse Orale Luego le dice Que el último En llegar al hotel Es una manzana despedida Orale Y la otra Y una de las partes Y esa parte Está muy chistosa Y divertida Creo que es la parte Que me da La que me da más risa Y la parte Que también Que veo chistosa Es cuando Don la golpea Al señor Porter En el hotel Porque no le gusta Que la toquen Orale Y la otra parte Que también Me parece Muy incómoda Es cuando llega Una gasolinera Al papá De los niños Llamados Catering Y Spencer Y encuentra Un café Pero no encuentra El combustible Para su auto Y le pone un diesel Y explota Y se queda encendido Luego el de Ese lugar De Servicio Le da un auto Que tiene un consumo Terrible Pero no quiere hacerlo Pero tiene que hacerlo Porque no puede Darle su auto Porque las arterias Se comieron el cablero No tiene más alternativa Y solo espera Que la sociedad De protección Ecológica Donde trabaja No se entere De eso Y hay momentos También chistosos Que también pasa La hermana De Spencer Cuando se queda Con la tal Mary Lincoln Y con unas zapatas De vuelo Y la viste Como una muñeca Que loco Ustedes que piensan Se imaginan A una niña Maquillando A una Niña más pequeña Que ella Para que se pare Y hacer que Que haga Con maquillaje Y la maquille Y la vista Y la trate Como una muñeca O un juguete ¿Creen que es posible eso? Que loco Y luego Si le van a llegar Los cuatro niños Al hotel Y si le van a encontrar A su hermana Y también Hacen escándalo Para despertar A los huéspedes Para que Puedan Eluir otra vez Al señor Porter Y luego Al fin Al fin Le van a encontrar A su hermana Y le deja Un regalo A ella Una muñeca Que encontró En el almacén Y le devuelve Un paluche De felpa Que se le cayó Y le da Algo de su afecto Y luego Ya los atrapa El señor Porter Y le dice Que todos Tienen problemas Pueden escapar Y le dice Que no despuerte A su hermana Y luego El que es Uno de sus ayudantes Llamado Zach Bambor Le dice que Que es nochebuena Y que no debe ser Tan cruel con los niños Tal vez debe considerar Que se quede en el hotel Y dice que no lo hará Y que lo tomará en cuenta Y hará caso A lo que A lo que diga O lo que Sugiere Cuando en verdad Tenga interés En lo que diga Pero no tiene A todos los niños Fueron cinco Que escaparon Solo el número cinco Se fue a buscar Un árbol de navidad Y solo cuatro Se quedaron con El señor Porter Que estaba muy Pero muy molesto El señor ese Que dirige El El aeropuerto Y escondió Todos los adornos Porque ya no le Gusta mucho la navidad Órale Luego Los encierran En un área De detención Que es Para Interrogatorios Pero aún así Después de pasar Por esos momentos Juntos divertidos Dijo que tal vez Forman una gran familia Y que Hacer amigos Puede ser Como tener una familia Y una familia Que siempre te apoya Podemos decir Y luego se les ocurre Otra idea Para escapar De ese malvado Hombre Y se graban Con los walkie talkies Y escapan Y Logran escapar Y luego Charlie cae Por un Ducto de ventilación Y llegan Al lugar Donde Donde El señor Porter Este Escondió Todos los Adornos navideños Y logran Ponerlos luego Y se vuelven A encontrar Con el niño gordito Y se logra Volver Y se logra Burlar A la seguridad Y ya es navidad Y todavía Ningún avión Va a despegar Hasta nuevo aviso Uy Tendrá que quedarse Los pasajeros Para pasar su navidad Dentro del aeropuerto ¿Será posible eso? Pasar navidad En un aeropuerto Y la otra Pobre que también Me da risa Es cuando Tiene ese auto Que tiene un consumo Terrible El papá Y ya le llenó El tanque Cinco veces Y se harta De que le pida Más combustible Y creo que Me da mucho más risa Es aparte Cuando Golpean al señor Porter en el hotel Y cuando se deslizan Desde el almacén En una canoa Y los persigan Creo que es la parte Que me da más risa Y luego Decoran Con que ya saben Donde están los adornos Los niños Decoran El aeropuerto Sin nutrición Del señor Porter Luego les dice Que Les dan una felicitación Les dio la oportunidad De que Si lograran escapar Aceptar el fracaso Y aceptó su derrota Y los deja ir Luego dice Que confío A través en ellos Y están Les planean algo bueno Para que todos Se pongan felices Luego le pregunta ¿Por qué trabaja en navidad? Su familia debe odiar Que trabaje en navidad Eso no es nada De que preocuparse Ya que dice Que su esposa Lo abandonó Hace cinco navidades Y ha trabajado en navidad Desde entonces Y desde que pasó Por eso No pone los adornos Desde ese entonces Ya no siente Mucha pasión Por la navidad Porque le rompieron El corazón Pero luego Le dice Que él Hizo su trabajo Los despojó De sus vuelos Y los apartó De su familia Luego dice Que no No los apartó De nuestra familia Sino de Su nueva familia Que son sus amigos Que ya hicieron Y les permite Decorar el aeropuerto Y también le piden Ayuda a Bambor Para hacer una lista Para todos los niños Que Que viajaron solos Y van a ver a Santa Cuando llegue La hora de que Venga La visita de Santa En ese aeropuerto Y luego Ya amanece Ya es navidad Y los vuelos Ya están volviendo A su servicio Y despiertan A todos Tocando campanas Y les desean Una feliz navidad A todos Y Y digamos Que al fin Vuelve a encontrarse Con su Hermana Spencer Y digamos Que luego Viene alguien Que está Disfrutado de Santa Y al parecer El señor Porter Y comience A dar regalos A todos los niños Que poseen En esa lista Hasta le da Un obsequio A una persona Que está mayor Y luego Su papá Al fin Y ya llega por ellos Diciendo Que bueno Que ya tienen Un Santa Claus Mi traje de Santa Se encogió Y luego Le dicen Eres tú Hola Papi Feliz navidad Muñeca Y luego Le dice Que vino Desde Percibaña Si Con la nevada En su auto Y luego Le dice Que conduzco Una homen Que es un auto Muy Muy Pero muy Perturbador Y se sorprende Y se arrepiente De todas las cosas Que dijo Y lo hizo Porque en verdad Los ama Y son sus hijos Y luego Al fin Todos Están felices Por festejar navidad Y afirma El Santa Que es ese Porter Que 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 va A anular Digamos Todo lo que les dijo A esos niños Y les dice Que van a Abordar su avión A primera hora De la mañana Después de navidad Y todas Las cosas Ya mejoran Y el tal Vic Tiene una Tiene una amiga Y le dice Que le gustan Los juguetes Le pregunta Si le gustan Los juguetes Pero que dice Que ya No tanto Como antes Ya cumplió 12 años Ustedes Que piensan Tener 12 años Y si jugó Con muñecos Puede ser Regonzoso Ustedes Que piensan Opiniones Comentarios Y luego Le cuenta La historia De él Consiguiendo Ese árbol De navidad Y luego Donna Y Charles Dicen que Se volvieron a ver Y le da su número Y luego Le llama A su madre Diciendo que Están bien Spencer Y luego Al fin Se alegra De que estén bien Y que le contará Todas sus experiencias Navideñas Cuando lleguen A casa de su padre Y luego Invita a la chica A pasar una habilidad Con ellos De la que se enamora Y tiene un final Positivo y alegre Como que nos enseña Que a veces Ser menor Puede ser divertido Puede ser divertido Viajar en un Aeropuerto Con la televisión De tus padres Y que también Nos enseña Que aunque las cosas Estén mal Las cosas Pueden mejorar Y que creo Que hacer travesuras Puede ser divertido Aunque aún Eres menor Y creo que puede ser divertido Ser travesuras Si aún eres mayor Que nos enseña Que a veces Aunque estamos apartados También de nuestra familia Tener amigos Tener amigos Siempre es una solución A tener una familia Y siempre tendremos Una familia Donde podamos ir Y sea gente Que en verdad Nos pueda querer Y nos pueda comprender Está increíble Está muy festiva Chistosa Y mi calificación final Para menores Sin control Es un 100 Exacto Y tiene un final Muy positivo Y alegre Pero ustedes ¿Qué piensan? ¿Creen que vuelos Se pueden suspender Por una fuerte Enevadas Están en un lugar Donde nieva? ¿O pueden Suspenderse Por una fuerte Tormenta? ¿Ustedes qué piensan? Opinión en sus comentarios ¿Creen que se puede viajar También siendo menor Y que tus padres Te puedan autorizar Para viajar Sin su compañía Para que vayas a ver A alguien de tu familia En otra parte del mundo? ¿Ustedes qué piensan? Opinión en sus comentarios Pero sí Está divertida Chistosa Y muy divertida Y me gustó mucho Eso es lo que les va a encantar Me da mucha risa Ahora quiero que ustedes La vean Y me den su opinión En sus comentarios Bueno Eso es todo Hasta la próxima Se llama Menores sin controles Eso es lo que les va a encantar A mí me gustó Ahora quiero que ustedes La vean Y me den su opinión En los comentarios ¿Y qué calificación le dan? Yo ya la vi Está muy chistosa Cómica Divertida Definitivamente Le doy un 100 Exacto Bueno Eso es todo Hasta la próxima Antes de ir Me agradezco A los tres negocios Que están patrocinando Mis Dos Canales A la peluquería De Chene Montalvo Al restaurante de comida rápida Y videojuegos Llamado Highscore Y al hospital veterinario Mira Si quieres cortar el cabello O pintar el cabello O O Quieres comer comida rápida Y jugar videojuegos Ve a los Ve al restaurante de comida rápida Y videojuegos Llamado Highscore Si quieres que tu mascota Tenga atención médica Ve al hospital veterinario Mira Bueno Eso es todo Hasta la próxima Se las recomiendo Repito Se llama Menores sin control Es una peluquería navideña Social Pero si está muy cómica Y chistosa Y eso es lo que les va a encantar Bueno Eso es todo Hasta la próxima Es una comedia infantil Y familiar Eso es lo que les va a encantar Y también es una Comedia navideña Festiva Familiar Que les puede gustar Me gustó mucho Ahora quiero que ustedes la vean A mi me dio mucha risa Ahora quiero que ustedes la vean Y me digan si les dio mucha risa Y si les gustó Me gustó mucho Definitivamente Les doy un 100 exacto Ahora les toca a ustedes Quiero que ustedes la vean Y vean su opinión En los comentarios Y mi calificación final Para menores sin control Es un 100 exacto Bueno Eso es todo Hasta la próxima